No va a haber censura, porque también en eso somos distintos. En el sexenio pasado censuraron a Carmen Aristegui, en el otro a Gutiérrez Vivó, está hasta en el exilio, además que si yo pudiera, y lo estoy viendo, lo estoy analizando, me gustaría que regresara, porque fue una gran injusticia. Eso del gobierno del PAN, lo de Carmen, del gobierno del PRI, hasta ahora y no tienen por qué irse, afortunadamente aquí están todos y no nos oponemos a la crítica, o sea, pueden hacer todos los cuestionamientos sin ningún problema de nada, porque tenemos ahora la ventaja de las benditas redes sociales.